Un juego de palabras con que tiene un juego de piernas Está como que un poco distinto y aparte tiene como tres piernas y está como que medio rarita De hecho estos Toyem y Yarm Air los agarraron SEGA como mascota Es lo que estaba viendo, los agarraron SEGA como mascota de SEGA Exactamente Terminaron siendo como mascotas porque el juego en la época que salió tuvo una crítica increíblemente buena Fue muy innovador, hacía muy buena crítica a la época Creo que este juego le copió un poquito a Roach Que es lo que estaba viendo, le copió un poquito la mecánica de cómo es el juego, de cómo es la plataforma y todo esto Y ya vemos que ya está empezando, ya está empezando la run Sí, ha empezado directamente, así que chicos quiero ver un poquito de hype Corazones por favor Entramos directamente en el primer escenario que son 10 escenarios Son 10 islas por así decirlo porque eran islas flotantes Cada fragmento de la nave se encontraba en una Sí, 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 sí Parece que se va a ir con Toe Jam Ajá Que se puede jugar con Toe Jam, con Earl o en Multiplayer, con ambos Pero siempre, creo que Peachy siempre agarra a Toe Jam Creo que es porque es un poquito más rápido, no sé si Exactamente No sé si se puede agarrar un poco de ítems Ahí está, vemos, agarrando la primera La primera pieza de la nave Ajá, que para ya poder escapar de la tierra La paleta de colores daña un poquito la vista, en serio Es muy fuerte Pero bueno, era lo que se disponía en la época Y aún así, el speedrunner va realmente muy rápido Ha conseguido ya la primera pieza de la primera isla Estamos hablando de que tenemos de tiempo estimado 30 minutos Y madre mía, la actividad en las redes sociales se está volviendo loca A doble, eh Si quieres te dejo partir un poco con los tuits, si quieres A ver, es que no encuentro